Y me tocó Y me tocó a mí el principio que es miedo al error. Nos enseñan que errar es humano, ¿no? Errar es humano. ¿Pero nos gusta cometer errores? No nos gusta. ¿Nos gusta equivocarnos? No nos gusta. Nos enseñan que, está bien, que hay que poner el foco en el proceso y no en el resultado. Pero cuando obtenemos un resultado que no queremos, que no estábamos buscando, ¿qué nos pasa? Nos frustramos, ¿no? Algo nos pasa, lo rechazamos. Incluso hasta nos avergonzamos, ¿no? A veces queremos ocultar ese resultado porque no estamos conformes con eso. Por más que nos digan que la formulación es importante, que el camino a... Que transitamos, que llegamos, todo eso, pero no nos cierra. No nos gusta equivocarnos, no nos gusta errar. Una pregunta, ¿sí? Que después la vamos a retomar. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hice para hacerlo mal que me salió tan bien? ¿Cómo llegué a este error y alcancé este resultado que a alguien le sirvió? Muy bien. Ahora les voy a contar una historia. Había un señor en 1945 que era ingeniero. Trabajaba con radares, ¿sí? Él ajustaba unos radares con magnetrones para que funcionen mejor. No sé, no entiendo muy bien de esto. ¿Hay algún ingeniero que trabaja en radares acá? No, bueno. Bien. Mejor, sí. Bien. Entonces, este señor era muy... O sea, se dedicaba mucho a su trabajo, todo bien, pero le gustaba mucho el chocolate. Así que llevó chocolate a su trabajo. Lo puso en el bolsillo. Esa tarde, cuando decidió sacar de su bolsillo su chocolate, estaba derretido, completamente derretido, hecho agua. ¿Sí? Qué raro. ¿Qué tiene que ver esto? ¿No hace calor? ¿Cuándo fue? Antes de entrar a mi trabajo, al salir, en el pasillo. ¿A dónde pasó esto? Se fue a su casa. Pero le quedó la pregunta. Entonces, al otro día, trajo un huevo crudo. Entró, iba revisando a ver qué pasaba. En un momento, se dio cuenta que el huevo se había cocinado. Al otro día, trajo maíz. Entró y cuando estaba cerca de los radares, sintió que el maíz cambiaba y se convirtió en pochoclo. Bien, se dio cuenta que esas pequeñas ondas electromagnéticas hacían un efecto en la comida. La cocinaban. Entonces, él pensó, ¿qué es esto? Son pequeñas ondas, microondas. ¿Qué pasa si yo a este gran cuarto lo achico, lo comprimo y pongo las mismas ondas del radar y lo convierto en un aparato que puede usarse en cualquier cocina? ¿A quién le puede servir esto? A mí me puede servir. A mi vecino también. A la señora de la otra cuadra también. Resulta que nos sirve a todos. En 1947, se patentó con el número 2.495.429 el primer microondas. Y salió a la venta. Un error, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Bien. También un error que fue patentado en el año 1955. La penicilina. En el laboratorio del doctor Alexander Fleming, que estaba un poquito desordenado y quizás no tan impecable y tan limpio, empezó a crecer un moho verde. Acá lo tenemos. ¿Y esto? La sacarina. La sacarina nació para hacer pintura corrosiva. ¿Qué me dicen? Bueno, así nos hace, ¿no? En 1870, ¿sí? O sea que parece que hace bastante que queríamos ser flacos. Bien. Errores. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Cómo llegué a este error y alcancé este resultado? ¿Valioso? Valioso. ¿A alguien le sirvió este error? Quizás no era lo que yo estaba buscando, pero encontré algo en este error. Gestionar el error. ¿Alguna vez pensaron en esto? En no descartar todos los resultados que nosotros consideramos que no nos sirven. Quizás a nosotros, pero quizás a otros sí. Entonces, ¿cómo gestiono el error? Primero me tengo que sacar algunas cosas aprendidas. O sea, tengo que aprender a desaprender. Hacer borrón y cuenta nueva y decir, quizás las cosas se hacen de otra manera. Quizás se puede agarrar por otro camino. Nuevo. ¿Qué va a pasar? No sé. Quizás llegue a un vacío. Quizás llegue a nada. Pero quizás llegue a algo. Desaprender. Esta creencia. Errar y fracasar. ¿Errar y fracasar? Esa creencia me limita. Me pone trabas. Así que tengo que empezar a ponerle estos signos de preguntas y ir a ver qué es ese resultado que conseguí. Quizás no lo estaba buscando, pero acá estoy. Ahora es mío, lo tengo. Errar es haberlo intentado. Si no es lo que buscaba, bueno, lo intenté. Llegué a algo. Es haber llegado a otro resultado, que tal vez no es el que yo buscaba, pero es inválido. No es inválido. Entonces, replanteémonos todo esto con el error. ¿Qué nos decimos cuando nos equivocamos? ¿La remontamos? ¿Tratamos de poner de pie ese error, ese resultado que tenemos o lo despreciamos? ¿Qué nos pasa? ¿Nos da vergüenza? ¿Qué nos pasa? ¿Miedo al error o miedo a no intentarlo? ¿O a no haber buscado y profundizado en qué encontré? ¿Qué encontré? No lo sé. Bueno, yo los dejo con este desafío. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Cuál de los dos miedos les parece más difícil, que nos da más miedo? ¿Qué les da más miedo a ustedes? Miedo a no intentarlo. ¿No intentar saber qué? ¿Si lo voy a lograr y qué más? ¿Lo que encontré? ¿Cuándo encontré? ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué hubiera pasado si el señor que, se llamaba Spencer, este ingeniero, si este señor que inventó el microondas hubiera dicho, estos radares, qué problema, me traen cada complicación? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Bien. Y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Todos tienen un bloc y tienen lapiceras. Bien. Así que los voy a hacer trabajar un poquito. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestarlas. Esto no me lo tienen que entregar a mí, no le tienen que entregar a nadie, es para ustedes, ¿sí? Vamos a poner un poquito de música. Y voy a tratar de pensar, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo me impacta el miedo al error en mis intentos? ¿Sigo insistiendo? ¿Abandono? ¿Qué me digo cuando estoy ahí frente a mi error? ¿Qué me converso? ¿Me da vergüenza? ¿Qué me pasa? Escriban lo que, no lo piensen mucho, ustedes escriban, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Qué haces cuando el resultado no es el que vos buscabas? ¿Qué haces? ¿Lo descartás? ¿Lo evaluás de una forma negativa? ¿Lo volvés a intentar? No es el que vos buscabas. ¿Lo remontás? ¿Lo transformás en otra cosa? ¿Qué haces? ¿O lo escondés y lo tirás a la basura? ¿Qué haces? Vamos a ver cómo cada uno se enfrenta a este miedo, ¿no? ¿Te enojas? A lo mejor se enojan. ¿Sí? A lo mejor te enojas. ¿Qué te pasa? ¿Qué emoción te transita cuando no lográs el resultado que querés? Estás ahí ante un error. ¿Te enojas? ¿Te da vergüenza? ¿La remontás? ¿Y lo transformás en otra cosa? Piensen. Piensen qué le pasa a cada uno de ustedes. Piensen.